El lateral que le queda para Isandro López va a arrestar para Rios y de ahí quiero ver, y que va a parizar, saca la cara, ¡GOL! 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 Ignacio, Ariel Rodríguez. Bueno, cuando es el gol de seis, se tira mucha cosa. Le queda para borrar. Vamos a ir para Matías Baracho. ¡Fue el fin Baracho! ¡Gol! 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 ¡Un ataque excepcional! ¡Gran pase de Paul Fernández! ¡La escupa San Luis Santo López! ¡David Zetalic! ¡Le quedó solito solo! ¡Al pecho Matías Baracho! ¡El fin de cruzado! ¡El pie de la derecha! ¡Se da que hacer para el gabinete! ¡Gol! ¡Hace extensión porque maneja Matías Baracho! ¡Que igual como si fuera un avión en la ciudad 28! ¡La ciudad más tiene para borrar! ¡Gol! 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 ¡La Academia! ¡En 14 de complemento! ¡La comandó Matías Baracho! ¡Que se dio para Zetalic! ¡Se pidió un preequipo antes de primera! ¡Tapada parcial del portero Ramírez! ¡Le quedó su ruido para Matías Baracho! ¡Ahora sí! ¡Con la lópa de impedir! ¡La Academia está feliz! ¡Con el Chicha! ¡Con el Chacho! ¡Con el Chicha! ¡Y con Saracho! ¡Y alentar! ¡Que Racing va puntero! ¡Y el Cilindro es un carnaval! ¡El equipo poniéndolo huevo! ¡Y la vuelta! ¡Vamos a ver!